hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud de cómo optimizar tu energía de cómo comer delicioso de cómo bajar de peso mientras disfrutas de las delicias que aquí te preparo vamos a preparar helado de fresa amigos no van a dar crédito de lo facilito que es esta receta pero sobre todo de tan deliciosa que es con muy muy poquitos ingredientes vámonos con la receta lo que vamos a necesitar es una batidora y una licuadora la licuadora va a ser para montar la crema para batir que es una taza y la licuadora va a ser para mezclar las fresas porque vamos a necesitar una taza de fresas vamos a moler aquí en la taza con las fresas media barrita de queso crema esta es la barrita la voy a partir por la mitad y eso es lo que vamos a poner acá y esto es completamente opcional pero nada más porque en esta casa nos encanta jugar con los sabores les voy a poner una poquita de albahaca y es una cucharadita nada más vamos a ver cómo quedó hay que ayudarle un poco a la licuadora para mí así está perfecto porque pues si a ustedes les gusta que les salgan sus pedacitos de fresa pues entonces déjenlo así con esta consistencia más o menos ahora vamos con el segundo paso vamos a agregar aquí dos cucharadas o un cuarto de taza de él edulcorante de tu preferencia yo estoy usando aquí si tú quieres le puedes agregar una poquita de vainilla o de cualquier extracto que tú desees y le vamos a agregar también una poquita de sal y vamos a montar nuestra nata a que esté firme para entonces añadirle que la mezcla de fresas que tenemos yo no le agregué la vainilla porque pues le agregué el albahaca pero si ustedes no le van a agregar albahaca como les digo en este punto agreguenle su vainilla o cualquier cualquier tipo de extracto que ustedes quieran y esto ya está y así es como lo queremos vamos a agregar ahora el apartado que tenemos con las fresas y el queso filadelfia yo utilicé fresas congeladas pero ustedes no tienen que utilizar fresas congeladas pueden utilizar fresas frescas y vamos a revolver esto muy bien vamos a incorporar todos todos los sabores pruebenlo amigos en este punto a ver si está bien de dulzor a ver si está bien de vainilla si le decidieron echar albahaca pues qué tal como les gusta la cantidad de dulzor también va a depender mucho del tipo de fresas y las fresas están en temporada si las fresas tuyas son más dulces que las mías pues entonces también en eso depende de la cantidad de edulcorante que quieras poner pero esto es lo que estamos buscando una vez que tengamos nuestra mezcla la vamos a poner en un refractario con tapa de vidrio de preferencia porque esto se tiene que meter en el congelador por dos horas al cabo de dos horas vamos a venir lo vamos a mover y luego lo vamos a volver a poner en el congelador y vamos a repetir el procedimiento por cuatro veces y esto nos va a asegurar a nosotros que vamos a tener un helado bien cremosito a meterlo al congelador vamos y así es a las dos horas como nos está quedando el helado vamos a revolver todo muy bien esta es la consistencia que tiene a revolver todo muy bien para volver a poner en el congelador y a las dos horas regresamos ya salió y esta es más o menos la consistencia que debe de tener nosotros lo acabamos de sacar del el refri hace unos dos minutos pero quiero que se fijen en cómo se desliza la cuchara como si fuera una auténtica nieve que compramos en la paletería aquí está la de mi esposo la vamos a acompañar con un cuadrito de estos chocolates te gusta el ingrediente secreto el albahaca si lo tiene utilicenlo porque le da un sabor muy sabroso amigos preparen esta receta la vamos a estar utilizando para la próxima semana en el reto de júntate el reto keto de júntate con isa si les gustó la receta regálenme un like suscríbanse a mi canal les va a encantar bye